hola que tal somos de una nova scrap y hoy venimos pues con una cosita mirad es como una cajita de cajitas aquí la tenéis es un hexágono tiene cinco centímetros y medio de anchura y bueno de vértices a vértices son unos 15 centímetros ya lo veis en las manos no lo que ocupa lo que tiene de especial es que cuando lo abrimos pues se convierte en una especie de serpiente y cada y cada red de triángulo es una cajita hasta un total de 6 podemos ponerle lo que queráis dentro golosinas para regalar lo que sea y bueno luego lo único que hay que hacer cuando se rellena para regalarlo pues es volver a montar el hexágono esto no es una idea mía esto lo digo siempre yo normalmente cuando veo estas cosas y me gustan y quiero quiero hacerlas pues siempre os comento que hay otras personas que ya las han hecho las han hecho y que yo lo único que hago es en mi versión verdad de lo que veis entonces nada como siempre si os gusta pues vamos a ponernos a ello vamos a empezar vamos a hacer bueno os enseño primero este es el prototipo el en el que estuve peleando con las medidas para que quedara con como a mí me gusta el tamaño que a mí me gusta porque me parece que luego va a formar un hexágono muy chulo esto se basa prácticamente en un rectángulo aunque hay otras maneras de hacer lo que también os voy a contar para ahorrar cartulina pero bueno yo como iba a hacer uno os explico la base y luego ya os explico cómo reducir la cartulina a usar esto se basa vamos a dibujarlo directamente en un rectángulo así y este rectángulo para estas medidas va a tener vamos a buscar un sitio veinticuatro y medio por dieciocho cinco y medio centímetros veinticuatro y medio por dieciocho y medio esto por el lado largo de veinticuatro y medio lo vamos a dividir ya sabéis que esto no lo hago con regla esto os los voy explicando vamos a dividirlo en cuatro trozos uno a siete vamos a hacerlo aquí abajo a 7,5 centímetros otro lo mismo a 7,5 aquí vamos a tener otro trozo que va a ser de 7,5 lo que pasa es que al final con estas medidas nos va a sobrar para hacer otro trozo de dos centímetros o sea esto sumado tiene que dar veinticuatro y medio esto por un lado y luego vamos a girar vamos a vamos a hacer lo otro aquí vamos a cortar de aquí a aquí de delante a atrás seis con cinco centímetros por el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo seis con cinco centímetros y aquí entonces nos va a quedar cinco con cinco centímetros vale bueno como sacamos el triángulo pues es muy fácil vamos a trabajar sobre esta y sobre esta aquí vamos a hallar la mitad que van a ser 3,75 creo bueno eso ya lo medís y lo hacéis y luego vamos a marcar fijaros con un buril ahí de ahí a la marca de aquí a la marca y luego ya os voy a contar cómo sacar porque de aquí van a tener que salir las pestañas que son las que van a unir en fijaros dos y dos aquí abajo que son las que nos permitan unir la caja bueno pues esto es básicamente vamos a hacerlo vamos a hacerlo directamente y luego ya os cuento cómo porque es obvio que aquí va a haber que cortar cosas cómo hacerlo para no perder todas esas cosas vamos por partes para no olvidar de acuerdo bueno pues entonces yo voy a sacar una 4 que vamos a cortar a 24 y medio por 18 y medio esto es lo que tenemos que es esto venga vamos a doblar a siete y medio a siete y medio un trozo de siete y medio un trozo de siete y medio otro de siete y medio y otro de dos y esto pues hecho así directamente directamente aquí pues más nos va a salir como a que vea que estáis viendo un barrio siete y medio yo voy a marcar con el marcador otro otro trozo de siete y medio que será a 15 otro trozo de siete y medio que será a 22 y medio y ya nos queda el trozo de dos centímetros y por aquí hemos dicho que vamos a acotar a seis y medio por un lado vamos a girarlo vamos a cortar a cortar seis y medio por el otro bueno y ya sabemos que aquí en el centro nos va a quedar cinco y medio vale a partir de aquí vamos a empezar a trabajar a mano bueno vamos a vamos a doblar ya todo lo que hemos marcado directamente lo doblamos porque luego para la hora de quitar cachos nos va a facilitar por todos los sitios por los que hemos marcado vamos a quitar este trozo vamos a quitar este trozo este trozo y este trozo a ver que no nos líemos que esto ha llevado a el papel vamos a marcar va a ser este va a ser este va a ser este y va a ser este bueno yo lo estoy haciendo con al doblar queda mejor marcado por donde hay que cortar así que lo estoy haciendo con cúter a ver vosotros como queráis con tijeras con lo que os parezca bien vale y ya directamente esto de aquí vamos a redondear lo queda mejor esto es lo que cierra realmente entonces yo lo voy a hacer a 3 octavos vosotros lo hacéis como queráis si no tenéis esto pues con una moneda también se puede hacer perfectamente bueno esta es la cruz que yo os decía que es esta que veis aquí quitando ya los cuatro trozos que hemos retirado y ahora vamos a sacar los picos del triángulo como vamos a hacer esto bueno pues aquí tenemos siete y medio o sea que la mitad de estos tres setenta y cinco pues nada vamos a vamos a marcarlo hacemos una pequeña marca aquí y otra pequeña marca en el otro lado nada vamos a coger un buril y vamos a marcar esto de donde he hecho la marca tres setenta y cinco a justo justo la esquina y marcamos doblez tenemos marcada el triángulo es un triángulo equilatero quiero decir que tiene todo mide lo mismo pero de aquí hay que sacar unas pestañas podéis hacerlo más puedes hacerlo a mano si os atrevéis podéis hacerlo midiendo si quieres que tenga un centímetro yo les voy a dejar dos centímetros nada marcamos uno uno y hacemos línea bueno yo voy a apañar mi manera yo estuve buscando esta regla no la uso porque es una regla un poco extraña pero sí que me fijé es una tontería que de aquí a la parte baja de los números justo es un centímetro entonces yo lo estoy haciendo así porque acabo antes y ahora sí yo esto sí que lo voy a hacer ya por las líneas a mano por lo que acabo de marcar fijaros que en inglete aquí ya lo tenéis aquí vais a tener que formar vamos a cortar los dos efectivamente aquí ya aquí ya lo tenéis aquí vamos a dar un poco de inclinación y aquí lo mismo ya tenemos entonces todo todo marcado y ahora vamos a terminar de doblarlo todo lo que es la base de la caja mirada luego aquí ya que echaremos cola pegaremos y si os fijáis tenemos ya la caja formada bueno lo que os decía antes yo lo he hecho así porque voy a hacer una imaginaros que vosotros os proponéis os dicen que para una comunión para lo que sea y para dar a los niños y que necesitan 10-15 evidentemente estos son los trozos que han sobrado de hacerlo de una pieza pero se puede hacer en dos quiero decir podemos sacar esto por un lado y esto por otro como hacemos bueno pues muy fácil el largo tiene que seguir siendo el mismo 24 y medio pero sabemos que esta tira del centro es de 5 y medio pues sacamos una tira entera de 5 y medio y luego sacamos esta parte esto es tiene 7 y medio donde he dejado esto es un cuadrado de 7 y medio por 6 y medio vale podemos sacar el triángulo igual lo que pasa es que vamos a dejarle aquí debajo una pestaña de un centímetro así que lo vamos a cortar de 7 y medio por 7 y medio el cuadrado marcamos para hacer la pestaña volvemos a hacer lo mismo marcamos aquí aquí y aquí dejamos la pestaña libre y lo que hacemos pues a este largo le metemos la pestaña con la pestaña y lo pegamos yo como esto luego va a ir pegado a una base yo entonces lo pegaría por fuera de tal manera que lo formamos y cortamos exclusivamente lo que necesitamos eso ya es opcional solo os digo como realizarlo bueno pues ahora sí que toca la decoración y yo os enseño porque yo aquí ya tengo unos cuantos decorados yo he cogido unos papeles y hechos ya claro que tenía por ahí y he mezclado un poco fijaros estos lo único que no se vamos a decorar es esta base mirad porque esta es la que va a ir pegada sobre algo entonces voy a saltearlos un poco tres están decorados con el mismo papel por aquí por aquí por aquí por aquí y otros tres que tengo aquí uno todavía sin pegar están decorados eso ya yo os doy solo una idea por aquí y por este por este y por este están con el papel rosa pero luego aquí y aquí he hecho triángulos lisos y les he puesto esta flor que es un troquel sin más me imagino que todos tenéis flores he dejado una sin poner para que veáis que era un troquel una flor cualquier otra cosa que os guste es para que luego cuando esté formado el hexágono no todos los triángulos van a tener flores van a alternarse creo que va a quedar chulo bueno vamos a ver cómo queda vosotros ya lo habéis visto yo en este momento todavía no vale pegamos la que quedaba porque hice primero los los lisos vale entonces estos tres ya los tenemos completos he hecho estos dos que son los lisos y me queda el que acabamos de realizar ahora mismo bueno esto este hemos dicho que no esta no le vamos a poner nada le vamos a poner aquí 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 es muy sencillo tenemos siete y medio por cinco y medio pues lo mismo de siempre siete por cinco y otra cosa es cómo vamos a sacar el triángulo este fácil bueno yo suelo hacer una plantilla cuando se trata de triángulos porque luego al final a la hora de cortar en el papel aprovechas mucho obviamente la base es un rectángulo que tenga este ancho y este alto y este ancho eran de siete y medio pero igual que aquí hay que quitarle medio centímetro por un lado y por otro como siempre el caso es que ya el rectángulo lo tenemos porque son los rectángulos que han sobrado de aquí aquí tenemos siete y medio por seis y medio bueno pues yo o bien si no tenéis esto porque habéis hecho pestaña lo cortáis ya sabéis la altura quitando la pestaña en las pestañas nos sobra en este caso siete y medio por seis y medio como ya lo tenemos de haberlo cortado pues le quitamos el medio centímetro el caso es que necesitamos hacer un rectángulo medio centímetro menos que el que por cada lado de que el que teníamos aquí de acuerdo y ahora pues esto es muy fácil aquí tenemos siete pues lo de siempre tres y medio tres y tres seis y medio siete ya os dije que es equilátero o sea que va a tener lo mismo de aquí a aquí que de aquí a aquí que de aquí a aquí así que directamente cortamos vale y esto es lo que yo voy a utilizar ahora como plantilla si hay que ajustar un poco lo ajustáis no pasa nada el que voy a utilizar como plantilla luego para sacar el resto porque lo suelo hacer así bueno aquí tengo un papel cualquiera porque sí que podéis sacar rectángulos 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 pero se ahorra mucho papel porque esto vais así marcáis pero el siguiente va a ir acoplado aquí el siguiente así el siguiente así entonces esto no tiene forma este no valdría mira tiene corazones y no si es un papel liso es un papel de este tipo no que da lo mismo como lo cortes ahorras mucho papel con la plantilla pues otras lo hacéis como mejor os parezca entonces nada yo esto ya lo tenía cortado tengo los dos rectángulos y los dos triángulos y los vamos a pegar bueno lo que sí estoy haciendo es reparándoles una pequeña abertura aquí para que sea más fácil luego abrir esto ya veis entonces nada lo estoy haciendo así yo lo estoy haciendo a ojo bueno y ahora sí ahora hay que ir uniendo uniendo todo esto formando la caja bueno pues como está todas las que quedan tengo todas las cajas aquí va entonces vamos a estas son las tiras sobre las que van a ir pegadas ahora os cuento bueno aquí están las cajas vamos a ponerlas así no si no si no entonces van a ir todas en esta posición o sea con se van a abrir hacia este lado entonces ya las colocamos para que no haya duda y vamos a pegarlas obviamente por aquí abajo ahí las tiras tienen el ancho este ancho cinco y medio el del medio he cortado dos sencillamente de un papel de scrap o sea de dos tiras enteras pero nosotros necesitamos que estén compartimentadas en está llevando guerra desde el minuto tero necesitamos este ancho que son siete y medio pero necesitamos algún milímetro más porque para que esto luego no esté muy junto muy junto y y tengamos problemas entonces yo creo que vamos a dejarle siete y medio y tres milímetros más obviamente estas van aquí tengo dos tiras cortadas porque aquí entrarán cuatro aquí habrá que dejar una pestaña bueno esto va a ir al revés una pestaña para unir esta con esta la dejaremos aquí de un centímetro y luego ya para poder añadir las dos que quedan entonces como vamos a una ya le vamos a hacer directamente la pestaña a un centímetro vamos a unirlas y luego ya dividimos y esto sí que lo voy a aunque luego lo marquemos con la tabla de doblar o con la cizalla esto vamos a marcarlo a mano siete y medio es lo que tenemos de aquí a aquí entonces vamos a dejarle como tres milímetros más siete con ocho y y bueno y ahora lo ponemos al revés y lo que toque ya es ir pegando en su sitio cada porción así que nada vamos a vamos a hacerlo y 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 bueno veo que me sobra un poquito voy y voy a retirarlo creo que por ambos lados lo voy a hacer a y 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 bueno pues si todo va bien esto tendría que formar un hexágono y 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 yo me parece que lo que más le pide a esto porque además bueno le he puesto unos colores muy delicados muy y muy finos es una lazada y una lazada que quede aquí arriba creo que queda chulísimo entonces he encontrado esta y es la que le vamos a poner yo la voy a poner con cinta de doble cara vamos a llevar la cinta de doble cara todo alrededor dejando este de arriba libre o sea hasta aquí de aquí girando hasta ahí y luego para poder hacer la lazada aquí encima la zona que quede suelta entonces nada yo voy a hacer logímetro tiene el mismo ancho voy a tomarme mi tiempo y voy a ir pasándolo por pues todo a lo largo e intentando que quede lo más centrado posible y y dejamos libre la parte superior y nada esto lo mismo vamos a dejar ya un buen cacho para hacer lazada arriba y poco a poco vamos a ir pegando esto y 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 bueno pues yo creo que queda chulo así que vamos a dejarlo así mirad esto es el problema de siempre como no hay que tumbarlo para que se vea pues nada no lo dejamos ahí venga un saludo a todos y y y y y y y y Gracias por ver el video.